Si ahorita lo complacemos compadre Claro que si Ya dijo Ahorita lo enviamos compadre El toro pinto Ahorita lo enviamos compadre Y como no Todos los temas que estamos listando De los últimos del topo chico Cierren las puertas señores La pelea de compromiso Va a empezar Andale Llegó rengiándote un viejito A las puertas de un palerque Un gallo que lo llevaba Y se lo mostró a la gente También va a estar de dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Que su intervice celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Pasarán de morir el gustado Un hombre se levantó Le dijo Le dijo rengo maldito Te quitaré lo montón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el balón Y cuando hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase de la gente Y cuando hicieron el trato Y cuando hicieron el trato Todos los aposadores Al giro se le voltearon Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó El giro cayó pa' atrás De la penchuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Saludos para el compa Pancho De Mecatrán El mero gallero compadre Como no Saludito mi primo Para toda la raza que está presente La raza que está pisteando Salud cita de la buena mi primo Avanzamos con más temas Más música Para que sigan disfrutando En esta noche Vamos a enviarles De los temas norteñotes Por ahí de último del Topo Chico Por allá de Monterrey, Nueva León La estaban pidiendo Vamos a complacernos en esta noche Al estilo mi compadre Francisco Francisco Y el compadre Edgar Robarado Esto suena y dice De esta manera Ándale Primero hicieron la yunta Y pegando en la carreta Fueron a traernos Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Y ahí seguía el coronado Y su hijo de quince años Enseñaron los caballos Enseñaron los caballos Y en la bancha Y en la bancha Y la bancha buscando Ese quien le dijo a su hijo Tu ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo, por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina, era un día 7 de mayo Tú y tu mamá me esperaban Abuela con los caballos, me entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando con cuatro de sus hermanos ¿A qué has venido a seguir? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Se acabaron las palabras Yo mate a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Ok primo Avanzamos con más temas Lo que estaban pidiendo Está complaceros Mi primo Claro que sí Saludos para Marcos En Tecomate 2 Yo para disparar Tony Y Giovanni El guapango de Rocky Ahorita lo enviamos Con parientes Lo estaban pidiendo Otro de los temas Que estaban solicitando De los temas de la grabación El último del Topo Chico Mi primo Es un toro pinto Mi primo Ándale Todos niños y muchachos Vengas a bailar el toro Gana muy oscurecido Gana muy oscurecido Turo pinto con la pescada Turo pinto con la pescada Qué alegre que bailaba Qué alegre que bailaba Hacia un lado El otro va a cortar Más de un lado El toro te va a cortar Todos niños y muchachos Vengas a bailar el toro Gana muy oscurecido Gana muy oscurecido Turo pinto con la pescada Turo pinto con la pescada Qué alegre que bailaba Qué alegre que bailaba Más de un lado El toro te va a cortar Más de un lado El toro te va a cortar Y esto es el toro pinto Mi primo Con los últimos Del topo chico Andrés Andrés Todos niños y muchachos Vamos a bailar el toro Gana muy oscurecido Gana muy oscurecido Gana muy oscurecido Turo pinto con la pescada Turo pinto con la pescada Qué alegre que bailaba Qué alegre que bailaba Hacia un lado El toro te va a cortar Hacia un lado El toro te va a cortar Todos niños y muchachos, vamos a bailar el toro Que anda muy enfurecido, que anda muy enfurecido Toro pinto con la rocada, toro pinto con la rocada Tan alegre que es bailar, tan alegre que es bailar A tu lado el toro te va a cortar, a tu lado el toro te va a cortar Saluditos compadres, saluditos, siganle bailando Vamos a enviarles uno de los temas que estaban solicitando Vamos a complacerlos en esta noche por este lado Lo estaban pidiendo, vamos a enviárselos El álbum 2017 mi primo, ese tema que ya conocen 2018 se grabó, se subió a las redes sociales A la raza que le hace falta ver más box Esto es el guapango de Rocky ¡Volta un guapango de Rocky! ¡Volta un guapango de Rocky! ¡Gracias! 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 Sabiendo quién era yo de mí tú te enamoraste Y yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas asustado Con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste mal momento Y hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Una noche de vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Este fue el destino El que quiso vernos juntos Como en la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Es que si tú me abandonaras Varía yo al destino Por la cruel fatalidad Una noche de mi vida Te encontré por mi camino Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Yo no sé si fue el destino El que quiso vernos juntos Como en la casualidad Lo que sí quiero decirte Es que te quiero con el alma Que te adoro hasta la muerte Es que te quiero con el alma Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Y no te quiero con el alma Y no te puedo olvidar Hasta cierro la ventana, ponemos terreno a Boleón Quiero recomotarnos y tenemos saludos Claro que sí Nos enviamos compadre Nos vemos norseñotes por ahí Te complacemos a mi compadre Marco Tava